Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video de fútbol, hoy vamos a hacer un reto, vamos a sacar papelitos de esta bolsa Este, traigo a mi amigo, vamos a hacer retos de esta bolsa, el me va a escoger mi papelito y yo voy a escoger el de el Y vamos a hacer de penaltis, y pues bueno, dentro de video A ver, primero, te voy a escoger yo el tuyo aquí, ok, va a ser este, a ver, vamos a escogerle este a él, o tú lo tienes que abrir y lo tienes que enseñar Gol de córner Gol de córner A ver, enséñase Gol de córner Gol de córner, es de tiro de esquina para algunos que no sepan que es córner Eh, es tiro de esquina Ahora tú me eliges el mío No, no, yo te, ese, ese era para ti Sí, pero, pero sí, 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 si tiras un gol, ya vamos a hacer la tuya Oh, ok Ya sé cómo dices, amigos, pues bueno, dentro de video Vamos Sí, por eso, de allí, déjalo como de... Espérate Oh, ya se mira Ya se mira, ya Sí, 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 allá se mira Vamos, espérame, deja ver si no se mira Es que no sé si se mira bien Es que no se mira Me metió un gol Ahora tú me lo eliges a mí ¡Colazo! Chale, tíramelo Elígemelo ¿Cuál es? ¿Cinco golpes con el balón? Cinco Voltas de... De la... Con la pelota Con la pelota Ok Eres golí Yo era golí Vamos a poner esto aquí Él ya está en su golí Hola, una, dos, tres Es que no me suelen Oye, es así Uno 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 Dos Tres Tres Cuatro Gol Metí un gol Metí un gol Ahora yo te los cojo a ti Vamos a ver qué sale Es... Como quieras Como quieras Puede ser como la chilena, corners No puedes tirar como tú quieras Sí, puedes tirar como tú quieras También puede ser penalti Sí, penalti también Todo Vamos, ¿Vale? Va, cuándo Cuándo Eh, ¿Va a ser cerrado? Ella ya lo que... No, 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 no Uy, cerrado, no No, sí ¿Tú crees que tú dices que era, que, que era Como que tú dices, pero si tú quieras Como tú quieres, pero solo es una vez Ella No La tita va a ser tía ¿Tú? La tita va a ser tía Con tu mano Ok 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 No puede No puede agarrarlo ahí No puede No puede Ok 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 Pues bueno, él no metió gol, pero va a ser penalti porque yo quería agarrar el balón y me aventé y él me pegó aquí en mi hombro y yo le pegué y pues bueno, va a ser penalti ¿qué quería que cogí esta roca ni otro? No, 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 no. No, 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 no. Yo te elegí como tú quieras. Es como tú quieras. Ok. Yo te escojo. A ver, ve allá para que no puedas ver. Yo también. Amigo, estoy voy a enseñar a qué caro. Esto ya. Esto ya. Esto ya. El delgarro. Ey, ey, no, 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 ahorita. No, ahorita. Ey, ya sé. No, no, ahorita. Ya. Amigos, es este. Cinco vueltas con el balón. No. ¿Sí? No. Me tocó otra vez cinco vueltas con el balón. Ya pongo aquí. No, es este, no. ¿Por qué lo estás poniendo ahí? No, vamos a poner esta allí. Y otra vez. No puedes poner esta otra vez aquí. Te voy a poner ahí. No, aquí. Aquí. Pero dóblala, pues. Porque, José, ve allá. No mire si dice que ya vienes bien. Pues tú la vas a cambiar. No la voy a cambiar. Oh, pues la tienes que hacer enfrente de la cámara, ¿verdad? Ya sé. Espérate, deja doblo. Ese también. Ponle. La tienes que enseñar en la cámara. Amigos, esto no vamos a hacer. So, no. Vuéltate. Sí, si no miras la cámara, va a estar en la cámara. Amigos, va a ser, eso es, esta de, es, espera. Esta, hey. ¿Gol de túnel? ¿Gol de túnel? ¿Gol de túnel? Mareado. No, eso no es. Gol de túnel. Este no era. Tú lo cortaste mal. Es ok, es ok, es ok. José. No, esto es de, esto nomás es de túnel. De gol, ¿eh? De gol. Es que, él, él lo, él lo mochó con las tijeras y cortó este, el de mareado también. Pues bueno, va a ser gol de túnel. Me tienes que meter un gol de túnel y si no, no cuenta. Pero, ¿cómo? Tres, tres, títos. Sí, 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 no, otra vez. Y puedes venir, no sé, como tú quieras, pero tienes que ser de túnel. Tres, tí, tí, tí. Amigo, era un gol, pero no cuenta, eres de túnel. Amigo, era un gol, pero no cuenta, eres de túnel. Amigo, era un gol, pero no cuenta, eres de túnel. Amigo, era un gol, pero no cuenta, eres de túnel. Amigo, era un gol, pero no cuenta, eres de túnel. Amigos, nos equivocamos, ese no valió, yo le tenía que meter a él un gol de túnel. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, amigo. Tienes que agarrarlo con la mano para que no sea gol. ¡Era un pro! ¡Era un pro, mira! ¡Era un pro! ¡Tienes que agarrarlo con la mano para que no sea gol! ¡Tienes que agarrarlo con la mano para que no sea gol. ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya hay que hacer otro video! ¡Esta va a ser la parte 1! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Porque ya no puedo subir 20 minutos! Amigos, nos vemos en la parte 2 porque no puedo subir más de 20 minutos. Tengo que hacer mi cuenta y yo no me la sé porque es de mi primo. Pues bueno, nos vemos en la parte 2. ¡Adiós!